La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acompañado este lunes en Cádiz al candidato a la alcaldía, Bruno García, en un encuentro con mujeres empresarias de la ciudad. La actual portavoz del Partido Popular en el Congreso ha defendido a Bruno García como la herramienta de gestión para el cambio que necesita la capital gaditana, tal y como lo fue en Andalucía, Juan Manuel Moreno. Esa persona que sabe gestionar bien, que tiene un grandísimo objetivo y es devolverle a la ciudad de Cádiz la estabilidad, la buena gestión, la buena calidad de los servicios que haga que todos los vecinos y vecinas de Cádiz se sientan orgullosos de su ciudad. A todos aquellos que están hartos de lo que ha supuesto y está suponiendo Kichi al frente del Ayuntamiento de Cádiz. Que están defraudados con el gobierno que les ha gestionado durante estos últimos ocho años. No solo con ellos, sino con el Partido Socialista que ha permitido que esto ocurriera. La visita de la secretaria general del PP ha sucedido a la protagonizada por el presidente del partido en Andalucía y presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, quien señalaba también a Bruno García como la esperanza del cambio contra el descontento ciudadano en Cádiz. Persona equilibrada, dialogante, capaz de entenderse con todo el mundo, creo que es lo que necesita precisamente una ciudad como esta. Juan Manuel Moreno visitaba este domingo el Teatro del Títere de la Tianorica para conocer a una compañía histórica que ostenta la medalla al mérito de las bellas artes y cuyo conjunto artesanal está catalogado como bien de interés cultural.